Se apacienta, cansado el aire, arrastró los pies por la estridencia. De la avenida, de entre el ruido, un bandido, cansó de pájaro. Veo un hombre traeció que con sus aperos se dirige a hacerle el amor. A la tierra y un cantante callejero canta despertar los sentimientos de los oyentes que lo ignoran. Veo una mujer en sus ojos, esperanza entre mejillas rosadas. Su vientre ha voltado en su vergel. Se recuesta crecer vida nueva. Y trobo hacerle el amor a la tierra. Al sol de una música, infiltrada, fugitiva en mi mente. Y trobo desde el ruido hastío, con su etudinario, una balada agradable. Y regreso a casa común y corriente. Los niños ya han crecido, se han ido. Veo su foto y nostalgia cuando rompían en la casa las cosas. Y sus juguetes tapizaban el piso. Como no, como no extrañar esa tanta energía. Y el cantante en la calle canta despertar sentimientos dormidos. Levantó la cara, abrazó a mi mujer con esperanza. Y trobo hacerle el amor a la tierra. Con su etudinario, un canto bandido de pájaro. Con su etudinario.